¿Por qué le estás abrazando? No le puedo enseñar Tiene la espalda bien pequeñita Oye, ¿te gustan las palomitas? Sí ¿Por qué le das de comer? Ay, están bien bonitos Oye, ¿ya viste? ¿Me estás haciendo esto aquí en el baño de nuestra casa con mi amiga? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau, bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Al fin llegó el gran día que yo he estado esperando con muchas ansias Me puse de acuerdo con Karol Castro Para hacer la broma más épica y la venganza para Karla Es una broma muy pasada de lanza Voy a coquetearle a Karol en frente de Karla Voy a hacer un buen de cosas para que Karla se enoje Unas cosas muy, muy intensas el día de hoy en este video Así que tienen que ver cómo va a reaccionar cuando hagamos esto Ahorita Karla se quedó hasta arriba y está bañando a Nasia Y Karol ya llegó aquí a la casa Están en la sala, se están tomando agua y así Entonces voy a ir por ella para que baje y le explique de qué se trata la broma Karol, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Oye, no te he contado bien de qué se trata el video del día de hoy Más o menos te dije Ajá ¿Pero estás segura que sí te vas a rifar? Sí, te va a salir bien la venganza ¿Sí? Es una buena cómplice para esta broma Ay, tú pequeñito, hola Y si le hacemos una broma a Nasia, ¿qué opinas? Sí, denle like ¿O qué tal si eres novio de Nasia por 24 horas? Denle like si quisieran ver ese video ¿Sí quieren? ¿Sí quieren? Ay, se puso penoso O denle like si también quisieran que intercambien bebés por 24 horas Ese video estaría súper chido Si llegamos a 300 mil likes en este video, lo hacemos, ¿va? Ahí está, ya dijo que sí, así que denle like para que lleguemos a la meta Hola pequeñín Oye, ¿eres celoso con tu mami? Espero que no seas celoso porque todo va a ser actuado No te vayas a enojar conmigo Oye Carol, no sé si tengas novio o no No quiero sacarte aquí el chisme Pero espero que tu novio no sea celoso Porque yo voy a estarte coqueteando muy, muy rudo el día de hoy para Carla Con Karen he hecho muchas bromas así Pero tú tienes que seguir el juego, ¿ok? Me sigues el juego para que podamos hacer enojar a Carla al máximo Ay, pobrecito Es que la meta de este video es que Carla se enoje masivamente Ok, ok, va Y te tengo una noticia Para el final del video vamos a fingir que tú te vas a ir a probar unos trajes de baño de Carla Nos vamos a encerrar en el baño y ahí es cuando vamos a hablar muy fuerte para que Carla suba y nos encuentre encerrados en el baño ¿Sí te rifas? Va Uy, esto va a quedar muy, muy loco Vamos a iniciar, ¿vale? Más Chócalas, vamos a darle con todo para Carla, chócalas Ay, eso Amigos, ya escondimos las cámaras ¿Sabes jugar al ping pong? ¿Cómo? ¿No? Bueno, vamos a hacer como que estamos jugando y pues ahí empezamos a echarles la reta, ¿ok? ¿Estás nerviosa? Sí ¿Sí? ¿No sé ya cómo va el cine? Ella no es peñonera, pero si se pone en guarda agresiva yo me pongo en frente, no te preocupes, ¿ok? Ok Vamos a jugar Ah, mira, se agarra así y se pega del lado, ajá, le puedes pegar con la parte de enfrente así, así, mira, a ver, mejor yo te explico así Ajá, así, así la agarras, así, entonces esta se hace así y cuando viene por este lado se pega así Sí y así Ajá, sí, 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 exacto O sea, ya sé, si yo gano, tú invitas la comida Para André Si tú ganas, yo invito, va ¿Para qué? Ya no me has cambiado. Ya terminé la mañana. Sí, ya me cambié. Ya la terminé bien. ¡Sí estás aprendiendo! ¡Hola! Me lo hice bien. ¿Cómo estás? ¿En qué momento? Y yo, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento? Yo me estaba ayudando a bañar a Nace porque nada más no podía peinar, maquillarme. Oye, ella es buena. ¿Qué es lo que pasó? 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 ¿Qué le parece si fuimos una reta? ¿Para qué hora llegaste? ¿Qué es lo que pasó? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Se te pasó rápido, no? ¿Una hora? ¿Es que estabas platicando? ¿Y por qué no me avisaste que iba a venir? ¿No te dije? ¿Por qué no lo dijiste? A ver, ¿qué dijiste? Es que era una sorpresa. Nos queríamos sorprender. A ver, no te pases para allá para que tengamos una reta. Ok. Es que ya. ¿Pero yo contigo? No, yo con Carlos, porque le estoy enseñando. Es que todavía no está yendo muy bien. Ok. Mira, exacto. Cuando sacas, te pones de este lado. Agarras. Te pones aquí así. Bueno, otra mano, te la agarras. ¿La de jotar? La de jotar y le pegas así. Pero así. Así. Ok. Es algo importante. No la vas a levantar así, porque si no se sale. Sino tiene que hacer golpe un poquito como hacia abajo. Venga, no. Así pasa, así pasa, así pasa. Eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero espera, cómo es tan duro ahí. Ay. Ay, lo siento. No está tan duro ahí, es su primera vez. Lo siento. Pues dijiste que es muy buena. Creo que le estás enseñando, entonces sí tiene un buen maestro. Ah, bueno, nos vamos a ganar, ¿no? Para que vean, ¿no? Para que vean, ¿no? Ay, no. Bueno, bueno, le estamos calentando. Ah, es que si ella le pega y se sale, es uno de nosotros. A ver. No. Ay, no. Ay, no. Es que no, yo no soy buena en esto. Las semanas. Ay. No. Ay, no. Está cacado. Mira, te lo voy a enseñar. Esta, la raqueta siempre tiene que estar así. Así, hacia adentro. Si ves que está como golpeadita, ¿no? Ajá. Como tiene una curva. Entonces, esta parte es la que le tiene que pegar así. Y la pelota, o sea, cuando tú la agarras, tienes que hacer el golpe de la pierna. hacia abajo, así. Porque si la bajas hacia arriba, se sale. ¿Por qué la estás abrazando? No le puedo enseñar. No le puedo enseñar. ¿Por qué la tienes abrazada así? No, la querida, no fue como... ¿Te le estás insinuando o qué? ¡Respetame, es mi casa! ¡Cara! ¡Cara! ¿Por qué se puso así? ¿Qué se metía en mi cara? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? Estamos haciendo un abrazo a Karol. ¡Hijo de la vida! Voy a coquetearle a Karol por 24 horas. Entonces tú no te enojes, tú tranquila, tienes que ser cómplice. Tienes que decir. Tienes que decir. ¡Mario! Así como de, a ver, enseñale más. ¿Qué te pasa? ¿Qué lo hago con Karol? ¿Por qué? ¿Por qué la cogiste justo este día? Pues ella dijo que ella es muy rifada y no se me ocurrió con alguien más que fuera tan rifada como ella. Ya te lo dije a mi amiguita. Bueno, yo voy a fingir que voy a ir a preguntarle que si todo bien o no voy a ir. Y dile que es su imaginación, tú dile que no se vea raro. Karol es toda mía. Sí, ¿no? Tú trata de calmarlo, ¿ok? Porque ya eres cómplice de esto. Ya me está doliendo aquí, mamá. Ya me voy a ir. Amigos, vamos a esconder las cámaras en el otro lugar, pero la neta, derribaste. Sí, pero, pues, ojalá que este año haya más canciones, ¿no? Ay, sí, lo que era lo que se ve. Ah, sí. No se ve que te ponerte a hablar y así. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Cercan, no? Pues, la neta, tuve que tranquilizarla bastante tiempo, la neta. Está empezando a pensar cosas bien raras. ¿Será por lo de, pues, que acaba de tener a Anasia el embarazo o algo así? Sí, así se siente más fuerte todo. No, pues, entonces, con razón, Mau, porque estaba diciendo un buen de cosas que ni alcazo. ¿Y si supiera lo que se viene? Porque ahorita la misma es cosas bien heavy. Lo bueno es que la tranquilice. Ahí viene, ahí viene. Ponte allá, ponte allá, ponte allá. Oye, ¿y cuántos años ya tiene tu bebé? Tiene 10 meses. ¿10 meses? Yo pensé que tenía como más. ¿Nasia? ¿Nasia va a cumplir 3 apenas mañana? ¿Verdad que va a cumplir 3, mi pequeñita? Justo, tu mañana es 20. Sí, cumple 3 meses. Yo le estaba diciendo a Karol que estaría cool que grabáramos un video con los dos bebés. Estaría cool, ¿no? ¿Te rifarías cuidando a Nars? Más bien ustedes, o sea, ustedes se rifarían cuidando a Nars. O sea, yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por esa etapa. Pues sí, es cansado, la verdad. Porque a veces duerme seguido, pero a veces sí, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y con Arturo. Yo soy la peor en eso, o sea, de verdad, a mí Arturo no me deja dormir. Pero todavía es muy complicado. O sea, ¿no duerme más? ¡No me hagas eso! ¿Cómo que no? ¿Y si lo metes a la alberca o algo así, no? Fíjate que el otro día lo metí a la alberca y durmió un poquito más, dos horas más. Porque aquí está la alberca, lo podrías traer y calentamos el jacuzzi porque el agua calientita seguramente lo relaja. Podría dormirse más horas tal vez. Estaría padre, ¿no? Sí. Sí, pero qué rudo está eso de la noche. Sí, está muy fuerte. O sea, que no me hagas eso. Estoy tensa, tensa, tensa. O sea, tensa de que... O sea, de que no dormí, o sea, me duele todo esto. ¿Esta parte de acá? Sí, pues sí, el cansancio. Yo soy súper bueno para dar masajes. Como Carla normalmente siempre tiene como tensa la espalda y el cuello y así. O sea, yo le doy masajes y dice que soy muy bueno. O sea, si quieres te puedo ayudar para que se te destence. ¿Sí? Sí, sí. Mira, te voy a ayudar porque de verdad que sí te va a relajar un buen, un buen, un buen. Ok. Mira, ve. Ay, tienes la espalda bien pequeñita. Sí. Tú me dices que tan fuerte porque como a Carla le hago muy duro porque pues como que le gusta fuerte. O sea, no sé si a ti te gusta como que un poquito más suavecito. Sí, sí, sí. ¿Así está bien? Sí. Yo le doy masajes, no te preocupes. Como en mujer, con mujer, creo que yo tengo bastante fuerza en mis manos y yo la pongo masajera ya. El entrenamiento así era normal y aparte es esta zona de aquí, mira. Oye, si él trae súper tensa. Sí, sí, sí. Tengo así como un bolita, sí. O sea, se te siente aquí una bola. Ajá. Sí, sí te va a ayudar un buen. ¿Por qué no te doy yo el masaje mejor? Yo tengo bastante buenas manos, bastante grandes. Yo creo que tengo mejor mano que la tuya al masaje. No, a ver, ¿a poco no se siente bien? Sí, se siente muy bien. Se siente bien. Mira, a ver, te voy a hacer en la espalda baja, a ver, te va, para que te relajes más. Ajá. Ajá, empírate un poquito hacia adelante. Ok. Ajá. Y ahora sí, voy a ir bajando así, como así. Ajá. Ay, aquí traes unas bolotas. Sí. En esta parte de acá. Es que cargas a tu bebé mucho, seguro. No, necesitas como unos 90 minutos. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Amor, estás súper tensa. Respétame, estoy aquí en tu cara. Está mi hermana. De verdad sí. Soy tu pareja. Tienes una hija conmigo. ¿Por qué estás haciendo esto enfrente? Ay, amor. ¿Por qué con mi amiga? No exagere. No exagere qué, Mau, es mi amiga. Cuando entrenábamos, bien que sabías que los masajes es súper normal. Pero masajes a tu pareja. No masajes a los que entrenan. No a las amigas de tu pareja. Aparte, su bebé está grande ya, pesadito al canal. Yo también estoy cansada. Obviamente, ambas somos mamás. ¿Por qué le estás masajeando tú? ¿Por qué no dejas que yo la masajeé? Porque estaba yo aquí, mi mamá. Estás faltándome al respeto. Y luego, ¿cómo te atreves a... Te masajeo la espalda baja? ¿Qué piensas, Mau? Carla, es normal. Estoy aquí, respétame. Respétame. Soy tu mujer y tienes una hija conmigo. Respétame. Hermana, relájate. No, vete a la ch**a. Ay, Mau. Ya no entendí a quién le dijo vete a la ch**a. Lo está, mi hija. Ay, ya, guay. Si no fue conmigo. ¿A ti también? Pero, ¿por qué conmigo? Yo no le hice nada. Pero ahora no te fue tan mal, creo. ¿O sí? Pues lo estaba viendo bien feo, ma. Lo estaba viendo así. Mau, no, ma. ¿Por qué no te vas a dejar la espalda? Ay, la verdad, perdóname porque te puse en esta situación, pero ella se pasó conmigo. Si hubieras visto cómo lo hizo, yo creo que fue peor. Así que todavía tenemos que subirle unos graditos a esta broma para lo que sigue. Ve a ver a dónde se fue para que prepares el terreno y nos digas dónde podemos poner las cámaras. Ay, no, Mau, ya. Córrele. Ahí voy. Carol, esperemos que no se salga de control porque va a estar más pesado. Porque ahorita estoy planeando unas cosas más heavys, ¿ok? Ok, ok, ok. Es difícil, pero está bien. Ok. Vamos. Carol y amigos, ahora vamos a pasarnos más de lanza, Carol. Ahora sí ya voy a ir. Ser volada. Tienes que ser volada. Tienes que ser, no, pero coqueta al extremo. Traje un helado y unas palomitas. Vamos a estar comiendo helado y platicando, pero de repente te voy a dar el helado en la boca, te voy a dar las palomitas en la boca y también te voy a hacer muchos cumplidos, ¿ok? Ok. Para que así Carla reviviste y se ponga súper mal, lo tenemos que ir haciendo poco a poco hasta subir la intensidad. No, no, no. Tú te pones de este lado, así puntita de mí, para que Carla no se vaya a querer sentar entre los dos. Ok. Ok. Pues ya está la cámara escondida. Nos vamos a ir a sentar y esperar que Karen baje con Carla. ¿Lista? Ay, qué fuerte. Sí, ya. ¿Y te gusta el helado? Sí, sí, sí. Este está rico, pero no está tan dulce. Mira, ve, prueba algo. Vas a verte muy sin azúcar primero, pero ya después le vas a agarrar el gusto. Oye, ¿y entonces no trajiste traje de baño o algo para meterte a la alberca? No. Es que la verdad, yo pensé que iba a estar haciendo mucho frío. En Ciudad de México está haciendo bastante ligeramente. No, aquí es súper diferente que Ciudad de México, aunque está súper cerquita. En la noche solamente está fresquecito, pero así muy leve. O sea, el clima. ¿Platicando? ¿Vamos a ver una película? Sí. Estaría cool. Estamos platicando. Dice que hace mucho frío allá. Sí, el helado. ¡Ay, qué rico! ¿En dónde tú vives? Ajá. ¿Hace frío? Mucho. Y pues mamá me preguntaba si me quería meter a la alberca y pues le dije que nuestro ya traje de baño. Pero igual ahorita a ver si se nos ocurre algo, porque la podemos calentar aprovechando que estás aquí. Oye, ¿te gustan las palomitas? Sí. ¿Por qué le das de comer en la boca? Ay, tranquila. ¿Por qué le das de comer en la boca ni que ella no pudiera agarrar su comida, Mauricio? A ver, pruébalo. ¿Por qué le das de comer en la boca? A mí nunca me das de comer en la boca. Ay, es normal. Bueno, a ver. Es normal. ¿Qué es normal? Bueno, toma. Mira, a ver, ya para que no te lo que esté. Toma, agarra el helado también. Ah, sí. Ahí ya le das a mi boca y a mí me avientas el helado. Ay, bueno. Bueno, ya cambiando de tema. Estaría chido que nos metiéramos todos a la alberca. Puedo decirles que calienten el jacuzzi así súper caliente. ¿Va? ¿Sí? Sí. Vale, le voy a decir a alguien que nos caliente el jacuzzi. Bajamos algo de tomar. Y pues igual, lista, te puedes quedar a dormir para que no se regrese hoy. Pero viene con su bebé. Pero ahorita te están ayudando a cuidarlo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí me están ayudando. Oye, tiene ojos súper claritos. Son pupilentes. No, 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 no. No. A ver. No. Ay, están bien bonitos. Mau, te estoy hablando. Oye, ¿ya viste qué bonito tiene sus ojos? Te estoy hablando. No me interesa si tiene bonitos sus ojos o no. Te estoy hablando. Ven. Pero amor. Quiero hablar contigo. A ver, ahorita me voy. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿De qué? ¿Por qué te estás comportando así? Tranquila. O sea, soy tu novia, soy tu pareja. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Te gusta Karol? O sea, es bonita. No te voy a decir que está bonita. Claro que es guapa, pero es mi amiga. Pues sí, pero... Y yo estoy aquí. O sea, ¿qué te pasa? Pero tranquila. No estamos haciendo nada malo. O sea, ¿tú crees que yo intento estar haciendo algo malo? Yo solamente estoy siendo amable con ella. ¿Amable? O a ver, tú me vas a decir que no tiene los ojos bonitos. Ni modo que eso sea una mentira. ¿Pero qué te pasa? O sea, le estás agarrando el cabello. Le estás haciendo de comer en la boca. Cuando a mí ni siquiera me vas a comer en la boca. ¿Qué te pasa? Yo creo que estás exagerando. Relájate. Tranquila. Es la primera vez que vine aquí a nuestra casa. Yo quiero ser amable nada más. Relájate. Pero creo que te estás pasando de amabilidad, Mauricio. A ver, ¿no te acuerdas que cuando tú tienes invitados también eres amable? ¿Qué es eso? He sido muy amable con invitados que hemos tenido. Obviamente yo quiero ser amable. No hay que hacerla sentir mal. Imagínate, tú vas a una casa ajena y te empiezan a hacer feo. La verdad, eso no está chévere. Ten un poquito más de respeto y de tranquilidad. Tú también respetamos. Pues sí. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? En que... Ah, que a ver si calientamos el jacuzzi. Sí, sí, sí. Está súper rico. Podemos prender las luces. Pedimos de cenar. Y pues te digo, se pueden quedar a dormir. Allá abajo tenemos otra recámara. La de Nacia, pues no, ¿verdad? ¿Qué pan se supone? ¿Sí? Oye, ¿y cómo hundiste tu cuello después del masaje? Muy a gusto. Sí, sí tienes buenas manos, la verdad. Ah, qué bien. Sí, es que como Carla luego me pone a darle muchos masajes, ya creo que aprendí como que el método. Exactamente, donde sí, sí. Lástima que no te pueda hacer el masaje completo porque el masaje completo es el que ya te deja como súper relajada y así. Como masaje completo. Pues es que ella necesita un masaje completo. Sí, pero ¿cómo tú la vas a masajear completo? Es que mira, en esta parte de acá, aquí es donde se le... Sienten las bolas, mira, ve. Ay, qué bueno tú tienes tu cabello. Ay, gracias, me lo acabo de imitar. Tócale, para que veas que no entidad. ¿Ya viste? Ay, no manches. Tiene unas bolas acá. Oye, yo nunca había sentido nada. Y luego aquí, ve, en el cuello. ¿Ves? Ay, tiene el cuello como bien delgadito. Tú tienes las manos bien suavecitas, te lo juro. Sí, a ver, aquí se siente rico cuando te hagan así y te masajan como de aquí hacia abajo, así, como que se relaja todo, todo, todo. Sí, la verdad sí. Y pues en la alberca podemos aprovechar que se caliente el agua, te relajan los músculos y ya de ahí te hago un masaje completo. ¿Y dónde aprendiste eso todo? Pues es que como yo era entrenador, pues a veces tenías que tomar cursos para descontracturar, relajantes y así. ¡Qué mentira! Sí, todavía. No es cierto, a mí no me masajeas nunca, te tengo que estar rogando porque me des un masaje. Pero es que tú tienes mucho músculo y entonces es más cansado, pero mira, como ella es como menos músculo, como que acabas más rápido el masaje y es más fácil porque no tienes que poner tanta presión. Pero no mientas, no es cierto de que según sabes masajear. Claro que sí sé. Eso es una mentira, no es cierto. A mí cuando me has dado un masaje. ¿Como que sí sé? A mí cuando me has dado un masaje. Ella dice que sí sé. Bueno, como a ti no te gusta, pues entonces voy a aprovechar y le voy a dar un masaje a ella para que se le termine de relajar bien toda la espalda, el cuello y sirve que bajen los aceites. Tengo unos aceites para masaje, así súper ricos. Va, sí, sí. Yo sí quiero. Digo, son de Carla, pero pues los puedo agarrar, ¿no? Pues no sé si no los puedo prestar. ¿Agarra tus aceites? Sí, sí, no los prestaré. ¿Los míos no? ¿Agarra los tuyos? Bueno, yo tengo otros. Ok. Lo que estoy pensando es cómo lo vamos a hacer, si vamos a comprar un traje de baño o... Ah, no, mejor te presto uno de los de Carla. Yo creo que sí te quedan. Porque como no te vas a poner un traje de baño mío, obviamente, porque eso es como muy personal y privado. Pero amor, hay unos que son nuevos, o sea, de hecho tiene unos nuevos que ni siquiera se ha puesto. Pero esos son los que me compré apenas que fuimos a Los Ángeles, ¿por qué le vas a dar uno de los nuevos? Prestado. ¿Me puedes acompañar a comprar uno? Ah, sí, o sea, si quieres te acompaño. Vemos si te queda uno de los de ella, o sea, voy por uno. Además, como tu figura es así como muy atlética y bonita, yo creo que te va a quedar súper bien cualquiera. Ok, pues vemos eso, Mauro, no creo que sea buena idea. Es más, a ver, esperen, voy a ver si arriba hay uno. No voy a prestarle mis trajes nuevos que ni siquiera he usado yo, aparte tú me los regalaste. Pero es una invitada, ¿cómo le dices que se ponga a los viejos? ¿No te escuchas cómo suena? ¿Y tú cómo le dices que se ponga a mis trajes de baño? Si hubiera aquí, no sé, alguien, algún amigo, yo se lo prestaba nuevo y sin problemas. No seas envidiosa, tienes que aprender a compartir tus cosas. Es que es medio envidiosa, Carla, pero se acaban de ver súper bonitos. Gracias. Sí, vas a ver, tú tranquila, o sea, yo creo que está exagerando. Voy a checar si hay uno padre. Igual y los bajo ahorita, ¿va? Sí, está bien, gracias. Sí, bueno. Karol, quiero hablar contigo. ¿Por qué estás así con Mau? Tú no eres así, tú tienes a tu bebé y tú sabes que Mau y yo somos pareja, llevamos muchos años juntos y tenemos ahorita a nuestra bebé y como que muy insinuados, o sea, están como que... No, no, no. Tú sabes que tú eres mi amiga, yo no te haría algo así. Solo simplemente él está siendo muy amable conmigo y yo pensé que confiabas en mí. Yo creo que estás malinterpretando las cosas, las estás sintiendo de otra manera. Pregúntale, si uno que mi espalda estaba muy, muy, muy mal, o sea... Sí, la verdad, sí, pero tú tranquila. No pasa nada. O sea, yo lo entiendo, somos mamás y los bebés... Ay, está bien complicado. Soy mis amigas. Voy por un vaso de agua. Voy a pasar al baño. Sí. Karol, ¿te pudiste escapar? Sí. Qué fuerte. Nos vamos a meter al baño encerrados, poner seguro. Yo desde aquí puedo ver en las cámaras dónde está Karol. Hay que tardarnos ahí, sí, hasta que se desespere ahí adentro encerrados. Y cuando yo vea en las cámaras que Karol ya va subiendo, vamos a empezar a hablar y a decir cosas como si tú te estuvieras probando los trajes de baño y yo estuviera adentro viéndote, ¿ok? Entonces voy a decir, ay, se te ve súper padre ese traje de baño. Y tú, ay, pero es que es de hilo. Y yo, ay, pues no, pues se te ve súper padre aunque sea de hilo. Así. Voy a pasar sus trajes de baño de una vez para que también ellos los vayan viendo. Ese está muy colorido. Uno súper chiquito. A ver, vamos a llevarlos unos súper chiquitos. Ah, mira, este es como de hilo. Tiene muchos como así de chiquitos. Mira, ¿viste? Ve. Eso está súper chiquito. Súper chiquito y casi transparente. ¿Viste cómo tiene? Vamos a meternos al baño para que te los pruebes. Va. Esto va a estar muy intenso, amigos. Pobre Carla. Te va a pegar, mami. Ay, pas que rompen la puerta. Ya se tardaron un montón. Maba, ¿qué subió? ¿Subió al cuarto? No sé. ¿A dónde? A buscar los trajes para Karol. Ah, sí, sí. A buscar algún traje que le quedara a Karol. Pero ahorita todavía sigue ahí abajo. Todavía está sentada. Ay, qué nerviosa. Estoy muy nerviosa. Yo también siento así como adrenalina. Ya sé. Pero ahí Karol. Se fue el baño. Desde hace rato que se fue el baño. Está hablando con Karol algo. Mira. Le está diciendo algo. Se ve como así de sacada de onda. Como que está viendo su reloj, mira. Sí. Ay, pero ya llevaron más de 15 minutos. Dejadero. Mam. O sea, espérate. Ay, ya se paró. No, no, no. No manches, ya se paró. Ya viene, viene, viene. Es que os ponen segundos. Oye, deberías de probarte el negro. Pero es que está muy transparente. ¿Sí está muy transparente? Sí, pero... O sea... O sea, yo siento que se me ve bien, pero está muy transparente. Pero yo creo que ya puesto no se va a ver tan transparente. ¿Por qué no te lo pones? Sí, ¿no? ¿Me lo pruebo? A ver, sí. Póntelo. Pero lo voy a probar. A ver, ¿te ayudo? ¿Te ayudo a almagártelo de atrás? Sí, por favor. ¿Me ayudas a desobrecharme esto? A ver, sí, te ayudo. Ay, oye, también se ve que haces ejercicio, ¿eh? Ah, ¿cómo? Así que adentro. Oye, a ver, a ver, espérate. Déjame tapar un trato de baño. Mamá, escuché. Se te ve súper bien. ¿Todo bien? Sí, se ve bien padre. No, te estoy hablando. A ver. Ay, se te ve súper padre. Májate, estoy hablando, ¿qué tal? Si estoy adentro los dos, es de y ajo. Ah, mamá. Májate, me interesa. Vamos. Es de tanquita. Abre la puerta por favor. No, no. Espérate, está... Carla, te está acondiendo caro. No, abre la puerta, no interesa nada. Abre la puerta, en mi casa. Vas a romperla. Abre la puerta. Abre la puerta. Vas a romper la puerta. Abre la puerta. A ver, a ver, te ayudo a vestirte. David, no abre la puerta ya. ¡Espérate que se está mintiendo! ¡Dame la puerta! ¡Espérate que se está mintiendo! ¡Dame la puerta! ¡No! ¡Para estar, o sea, están en mi casa! ¿Por qué están dejados en el baño? ¡Tranquila! A ver, a ver, fíjate. ¿Qué estás haciendo? Se están probando... ¿Crees que no escuché qué bonito cuerpo tienes y cómo te queda? ¿Qué te pasa, Mauricio, en el baño de nuestra casa? ¿Me estás haciendo esto aquí en el baño de nuestra casa con mi amiga? ¡Carla, pero no! ¿Y tú por qué te prestas a esto, Karol? ¡Si sabes que eres mi pareja! ¡Farantina! No estamos haciendo nada de lo que tú crees. ¡Mau! ¿Cómo no voy a estar haciendo nada si estoy escuchando todo desde aquí afuera que le estás ayudando a probarse los trajes? O sea, ¿ya está sin qué? O sea, ¿ya se vistió? ¡Hala! ¡Qué duro! ¿Qué fue? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Dame! 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 ¡No! ¡Ya se va! ¡Se va con Asia! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!